Mucho se ha comentado en estos últimos días sobre la llamada Ley Garrote, la cual recibe este nombre porque según muchos medios y expertos, es una reforma que busca criminalizar la protesta social. Sin embargo, el gobierno de López Obrador sostiene que es una herramienta para protegerse de ser extorsionado. Y en este video te voy a platicar qué es lo que verdaderamente terminó aprobándose con esta reforma. Y como siempre, todos los datos, cifras y citas que usemos en este video los puedes encontrar en la descripción. Primero, ¿de qué se trata la Ley Garrote? Bueno, la Ley Garrote es una reforma al Código Penal de Tabasco, la cual busca, según sus defensores, atacar un viejo problema de extorsión que sufre Tabasco, ya que dicen que existen grupos organizados que bloquean las obras públicas para evitar que se puedan llevar a cabo. Y además, exigen un pago a cambio de desbloquearlas para poderlas terminar. En otras palabras, lo que sería equiparable a un cobro de piso. Y en este caso, la misma presidenta de Morena declaró que la razón principal de hacer esta reforma es proteger la construcción de la refinería Dos Bocas en Tabasco de esta clase de grupos. Incluso el presidente de la Confederación Patronal de la República Mexicana en Tabasco y el mismo López Obrador respaldan la idea de que esta reforma es para lidiar con el problema de la extorsión en obras públicas que se sufre en Tabasco. Se está buscando corregir un vicio de que se sobornaba autoridades y en particular a Pemex para poder llevar a cabo un trabajo de Pemex o una compañía que trabajaba para Pemex, se les extorsionaba, se les cobraba para poder pasar 500 mil pesos a la semana. Eso no, así no es la cosa. Entonces, ojalá y el gobernador de Tabasco lo aclare. No es para reprimir libertades, es para que no haya sobornos, que no se instaure el moche como forma de gobierno. Ahora, la razón por la que esta reforma recibió el nombre de Ley Garrote es porque, según distintos expertos, como el ministro en retiro de la Suprema Corte, José Ramón Cosío, han expresado que es potencialmente inconstitucional porque criminaliza el derecho a la protesta social pacífica. Sin embargo, la secretaria de Gobernación, Olga Sánchez Cordero, que también es ministra en retiro de la Suprema Corte, ha expresado que esta reforma no criminaliza la protesta social y que quien esté en desacuerdo que interponga los recursos legales ante las autoridades correspondientes. Pero bueno, además de hablarte de lo que opinan los expertos sobre esta reforma, decidí que lo mejor es mostrarte lo que dice la reforma en sí, ya que me parece que de esta manera podemos sacar nuestras propias conclusiones. Y lo que dice la reforma al Código Penal de Tabasco es… Capítulo 3. Oposición a que se ejecuten trabajos u obras públicas. Artículo 299. Al que impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenados o autorizados legalmente por la autoridad competente, se le impondrá prisión de 6 a 13 años y multa de mil a dos mil veces el valor diario de la unidad de medida y actualización. Las mismas penas se aplicarán a quien obstruya el acceso de personal, o de maquinaria, al lugar destinado para la ejecución de trabajos u obras de las que hace mención el párrafo anterior. La pena se incrementará en una mitad más, cuando en la comisión del delito el sujeto activo, por sí o por interpósita persona, pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo, cuando se utilice violencia o se cometa por dos o más personas. Ahora bien, con esa definición de lo que constituye un delito, me parece muy difícil defender la postura del presidente de que esto no busca criminalizar las protestas públicas. Solo piénsalo de esta forma, bajo esta definición en el Código Penal de Tabasco, sería castigado con años de prisión protestar en contra del aeropuerto de Texcoco que AMLO canceló, ya que la reforma dice textualmente, al que impida o trate de impedir por cualquier medio la ejecución de trabajos u obras públicas, ordenadas u autorizadas legalmente por la autoridad competente se le impondrá prisión. Y la extorsión que ellos dicen que quieren detener, en realidad es solo un agravante del delito, ya que la reforma dice que la pena se incrementará en una mitad más cuando en la comisión del delito el sujeto activo pida o exija dádivas, cuotas o la obtención de un empleo, lo cual sería lo que constituiría la extorsión. Así que esta reforma sí criminaliza la extorsión, pero viendo lo que dice el artículo en todo su conjunto, el crimen principal es impedir la ejecución de trabajos u obras públicas por cualquier medio, lo cual perfectamente podría describir a una protesta pacífica, y la extorsión es solamente la agravante de este delito. Lo que permite que el gobierno legalmente criminalice no solo a los extorsionadores, sino también a los manifestantes que no son violentos ni piden nada a cambio. Además, también hay que recordar que en 1996 Andrés Manuel encabezó una protesta pacífica que bloqueaba las instalaciones de Pemex para exigir que se indemnizara a más de 40 mil campesinos y pescadores que habían sido afectados por las actividades de la petrolera. Y bajo esta nueva reforma, alguien que hiciera lo mismo que Andrés Manuel sería encarcelado. Yo les invito a que mantengamos la calma. Y fíjense que les estoy pidiendo algo el día de hoy que fuimos agredidos. Pero este es el camino. Nosotros debemos mantener la resistencia civil pacífica. A ver, ¿quién se cansa primero? Ellos de meter el ejército y la policía y nosotros de movilizarnos todos los días en defensa de nuestros derechos. No se vayan a cansar. No se vayan a desesperar. ¡No! ¡Se desesperen compañeros! ¡No hace falta la fuerza bruta! ¡Nosotros tenemos la razón! Ahora bien, ante esta clase de temas tan delicados, como ya pasó con la Guardia Nacional, muchos me dirán, pero Andrés, este gobierno no utilizaría esta reforma para oprimir al pueblo. A lo que yo te diría, puede ser, pero ¿por qué les daríamos estas herramientas de represión para que puedan hacerlo? Especialmente porque este gobierno no es eterno y no sabemos quiénes vendrán después. Además, la represión de la protesta pública en este país no es nada nuevo. E incluso la vimos recientemente en Jalisco cuando se golpeó un estudiante que protestaba por el aumento en el precio del transporte público. ¿Y ahora queremos permitir que el estado de Tabasco pueda perseguir a los manifestantes legalmente? Ahora. Con todo esto, no quiero decir que no existan grupos extorsionadores como dicen Andrés Manuel y la Coparmex. Claro que un gobierno se enfrenta a una situación compleja cuando un grupo con malas intenciones se hace pasar por una protesta pacífica con tal de sabotear un proyecto o obtener un beneficio. Pero ante esta dificultad, ¿lo único que puede hacer el estado es criminalizar la protesta y limitar la libertad de expresión? ¿A poco esas son sus únicas herramientas? Además, algo que debemos evitar a toda costa es meter en el mismo grupo a quienes protestan con violencia, extorsionan o dañan propiedad pública con quienes protestan pacíficamente como si fueran lo mismo. Pero bueno, después de todo esto, a mí me quedan claro dos cosas. La primera es que sí hay muchas fuerzas externas que intentarán impedirle al gobierno de López Obrador llevar a cabo los proyectos de infraestructura como ya está sucediendo en Santa Lucía. Y la segunda es que el gobierno quiere hacer todo lo posible por llevar a cabo sus más grandes proyectos. El problema es que al parecer el presidente está dispuesto a dejar que debiliten la libertad de expresión en su propio estado con tal de tener su refinería. Espero que te haya gustado el video de esta semana. Y si eres una de las tres personas que llegaron hasta aquí, no olvides suscribirte a nuestro canal, compartir el video, darnos like en Facebook y cuéntame en los comentarios ¿Qué opinas sobre la Ley Garrote? ¿Te parece que me equivoqué en la interpretación de la reforma o estás de acuerdo conmigo? Yo siempre estoy dispuesto a debatir y aprender, así que cuéntame en los comentarios. Y en este video te voy a platicar qué es lo que verdaderamente terminó aprobándose en esta red… forma. ¿Lo único que puede hacer el Estado es criminalizar la protesta y libertar la libertad de expresión? No! 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 Gracias.